en contexto y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo hoy tenemos un conveniente con el resumen de noticias no pudo enviarlo por temas técnicos José Cardoza pero acá están las informaciones de hoy antes recordarles que Sweetwater Dental Clinic está esperando que usted trate sus problemas dentales y que su sonrisa se vea siempre siempre maravillosa que se vea una sonrisa que usted se muestre orgulloso de tenerla y de presentarla donde llegue así que vaya a Sweetwater Dental Clinic para que ahí le garanticen un tratamiento al problema de sus dientes de calidad profesional el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están ahí en la mejor disposición de apoyarle recuerden dodoncias extracción de piezas con o sin porcelana limpieza dental calzas apiñamiento de dientes separación de dientes todos estos problemas los puede resolver usted en Sweetwater Dental Clinic y si quiere que sus dientes estén limpísimos tan blancos como un coco por dentro entonces ya sabe 105 00 West Flagler es la dirección que debe buscar y además de eso antes de llegar marque el teléfono 305 223 7766 para que haga su cita y que lo estén esperando allá en Sweetwater Dental Clinic a ver ayer apareció nuevamente salió del sarcófago el Betusto Ortega el criminal más grande que ha tenido Nicaragua el asesino impune que hace 40 años trae desgracia a nuestro país y que lamentablemente no hemos sabido sacarlo de nuestro camino hasta ahora hemos tenido intentos con la rebelión de abril del 2018 particularmente pero recuerde que es importante que notemos que en el 90 era para que Daniel Ortega fuera parte de la historia que quedara ahí donde el pueblo de Nicaragua lo había enviado simplemente se aprovechó una y otra vez de las situaciones políticas del país para desestabilizarlo con el famoso gobernar desde abajo lo hizo desestabilizando Doña Violeta lo hizo con Alemán que lo llevó a pactar su regreso al poder con el porcentaje que le permitía con Bolaños le hizo la vida imposible se puso de acuerdo con Alemán para no dejarlo caminar al ingeniero Enrique Bolaños Ortega ha sido eso y cuando ha vuelto al poder ahora ahí está aferrado y dispuesto a asumir el el costo de mantenerse en el poder a troche y moche a sangre y fuego ha llegado el resumen ok vamos entonces a escuchar el resumen que ha preparado nuestro colega José Cardosa que todavía sigue celebrando su cumpleaños el de ayer acá está a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo este es el resumen de hoy la nueva tasa de devaluación del córdoba nicaragüense respecto al dólar estadounidense establecida en el 1% anual entró en vigor este martes en el país centroamericano informó el banco central de Nicaragua el deslizamiento del córdoba frente al dólar pasó al 1% anual tras haberse sostenido en 2% por años desde diciembre de 2020 la tasa de desempleo en Nicaragua cerró en 2.6% en 2022 nueve décimas menos respecto al año anterior informó el presidente del banco central al servicio de la dictadura con estos datos el régimen de Daniel Ortega celebra una alta tasa de ocupación de la población en edad de trabajar aunque la gran mayoría de los nicaragüenses continúan sumidos en la informalidad la juez segundo distrito de lo penal de juicio de Managua Nadia Tardencilla iniciará el juicio contra Monseñor Rolando Álvarez el próximo 28 de marzo según el expediente electrónico del caso la fiscalía ya presentó el escrito de intercambio de información y pruebas este 31 de enero en la defensa de Monseñor Álvarez ya pidió que ese documento le sea proporcionado y en el hábito internacional el Fondo Monetario Internacional FMI alertó este miércoles de que los disturbios y la parálisis política que se viven en distintas regiones de Latinoamérica podrían tener consecuencias para la actividad económica la posibilidad continua de disturbios y parálisis política tiene el potencial de erosionar la confianza y pesar sobre la actividad económica alertó para Café con Voz José Cardoza gracias José por tu resumen 28 de marzo ese es el criminal de Ortega y su patibularia consorte la esquelética esperpéntica y espantosa Rosario Murillo hasta el 28 de marzo van a celebrar ese teatro porque realmente eso no es un juicio están alargando los los tiempos y es casualmente tengo entendido que es casualmente para que para ver si de alguna manera se convence al obispo de Matagalpa de no de no seguirles haciendo pagar el precio altísimo porque si bien es cierto hay otras zonas del mundo donde se persiguen a obispos y también curas encarcelados el caso de Nicaragua es un escándalo realmente a nivel mundial por como Ortega y Murillo han venido en esta confrontación directa contra la iglesia repitiendo cada uno es impresionante esto repitiendo cada uno de los errores de los años 80 hasta ahora lo único que no ha ocurrido las dos únicas cosas que no han ocurrido doña Deike y los amigos que nos ven y nos escuchan es la guerra por la que murieron miles de jóvenes que fueron sacrificados por la revolución sandinista todo para que los nueve comandantes y quienes les acompañaban vivieran como reyes verdad se dieran la vida de sultanes en un país que estaba en una profunda crisis económica estos todos estos todos sin excepción estaban tranquilos en sus casas comiendo caviar comiendo lomito de exportación comiendo langosta disfrutando de su entrada a la diplotienda porque eran los que gobernaban el país entre comillas todos estos estaban tranquilos en sus casas mientras miles de jóvenes morían en las montañas y confrontando a nicaragüenses contra nicaragüenses por querer repetir el modelo cubano en Nicaragua y les dijo el barbudo Fidel no quieren hacer lo mismo Cuba es una isla Nicaragua tiene frontera desde ahí les dijo que estaban estaban mal si querían repetir les valió madre querían imponerlo pero bueno el tema es que la iglesia católica en aquel momento bueno la guerra no se ha repetido hasta ahora porque no hay un Reagan acá en la administración del gobierno no está la guerra fría para ser más específico Reagan no está en Estados Unidos el Papa Juan Pablo II no es quien está al frente del Vaticano no está Margaret Thatcher la dama de hierro verdad que entre otras cosas era de las que apoyaba directamente a Reagan y esa visión de que el comunismo no podía expandirse en Centroamérica entonces no hay guerra y la situación económica no es la misma verdad todavía porque no se ha decidido no creo que pase eso cerrar las puertas para hacer comercio con Nicaragua y de acá si eso si eso ocurriese te llamabas te fuiste estiste ni a Dios nos dijiste ahí no hay nada que hacer pero al margen de ello de la guerra y de esa situación económica que todavía no llega y ojalá que no lo digo de corazón porque sería catastrófico que el país caiga nuevamente en ese hoyo al que nos llevó Ortega y los nueve comandantes en los años 80 al margen de eso todo lo demás lo ha repetido la confrontación con el sector privado ahí está a tal punto que tiene a dos expresidentes y un vicepresidente secuestrados las confiscaciones ni me hablen por favor ahora son les dicen las dibujan de cierre de ONG para quedarse con los edificios para quedarse con los carros para quedarse con las cuentas cierre de universidades para quedarse con los edificios una cosa que es un robo pues un robo a todas luces pero revisen cada uno de los errores y ahí están repetidos como mula al trigo literalmente como mula que es Ortega al trigo pero el tema de la iglesia es particularmente doloroso porque en aquel momento había una guerra una confrontación como les decía entre nicaragüenses y a pesar de que habían armas de un lado y de otro aquella conferencia episcopal era otra aquel cardenal era otro si señor me disculpan y lo vuelvo a decir apartemos este último momento de Miguel Obando en su vida que se rindió a los brazos de Ortega y de Murillo para que Roberto Rivas no fuera enjuiciado por el amor que le tenía a la Chepita de los hijos de la Chepita Reyes él se entrega a los brazos de los Ortega y Murillo pero él en los 80 era un cardenal que se paraba con toda la fuerza de decirle lo que tenían que escuchar y una conferencia episcopal que les decía en la cara lo que tenían que escuchar hasta el punto que a Monseñor Vega lo sacaron en un helicóptero y lo pusieron en Honduras ahí lo dejaron en la selva y eso es lo que más se resiente hoy ¿a dónde están los hermanos obispos de Rolando Álvarez Lagos del obispo de Matagalpa que está secuestrado y que hasta el 28 de marzo en la búsqueda de que se rinda todavía extenderle un poco más el tiempo para la audiencia ¿a dónde están sus hermanos obispos? ¿a dónde está la conferencia episcopal? ¿a dónde está el cardenal Brenes que dice que pide que ha mentido un montón de veces dicho sea de paso está bien de salud ustedes lo vieron en la fotografía flaco, flaco Monseñor Álvarez no puede estar bien de salud quien está secuestrado pero bueno es la situación que se vive en Nicaragua Sonatina nos manda nuevamente aquel super chat que es muy fuerte que dice Monseñor Álvarez no está preso por soberbio como dice Leopoldo Brenes recordemos que está preso por amor a Nicaragua es lo que nos manda decir Sonatina que levantamos un abrazo y le agradecemos siempre su apoyo bien ayer este criminal Ortega reapareció salió del del sarcófago y fue para entregar 150 buses rusos no se sabe o mejor dicho no dice nunca este optogenario violador de niñas y de mujeres no dice que los buses son donados porque el matarife ruso Putin le manda donaciones y le vende algunos el tema es que sean donados o sean comprados a los transportistas se los venden siempre es decir vos se los das a a un administrador y ese administrador se los regalas y el administrador dice yo se los voy a vender a estos babosos para que me aplaudan y llegan los babosos y le aplauden desde que Ortega llegó al poder en el 2007 escuche bien ha habido efectivamente al país han llegado centenares de unidades de buses rusos de buses mexicanos pero lo que no dice el criminal es que le hace negocio le dice a este a chichincle que se llama Maru Ramírez es el director del trauma que agarre a los a los a los militantes del huelpedismo como dice el filósofo León Núñez militantes del huelpedismo a estos transportistas que nunca cumplen con con lo que debería ser un buen servicio para el para el usuario allá andan la gente colgada allá anda la gente amontonada verdad los destruyen en dos patadas los buses pero esa cosa de ellos porque al final a estos militantes del huelpedismo le dice que lo sienta ahí frente a él y le dice miren yo vine aquí a a darles a Masaya a León a Tipitapa no sé estos 150 buses todos le aplauden el comandante no trajo buses nuevos cuando yo estaba en el nuevo diario allá en el 2010 2011 todavía todavía el periódico hacía la fuerza con el doctor Aguirre al frente todavía fueron vendidos en aquel momento escuchen bien los buses donados que el criminal ruso le manda a Ortega fueron vendidos cada uno de estos buses a 35 mil dólares en aquel momento 300 buses saca la cuenta a ver donde hay que le gusta muchísimo sacar cuentas 35 mil por 300 eso es todo lo que va a multiplicar para que vea la marmaja de reales que se metió Ortega al momento de recibir buses donados y vendérselos a los babosos que al ratito los andaban ya estartalados porque son vehículos cuyo motor y cuya infraestructura es para ambiente como el que hay en Rusia ¿cuánto? no puede ser 35 mil cada bus por 300 10 millones de dólares ahí mismo 10 millones 500 mil dólares ahí mismo así así libres de polvo y paja como se dice 10 millones y medio de dólares que agarra Ortega dice me da el tomar laurenito tomar vos 500 tomaba un payito llevate 700 vos Juan Coca así agarra esto y llevátelo 10 millones 500 mil dólares en una pasadita en una pasadita ustedes vienen estos babosos ahora y dicen bueno pues ahí los veo es que el comandante es es lo máximo el comandante nos trajo buses para hacer un negocio a costilla de ustedes y ustedes de babosos de pendejos y de tontos perdónenme la palabra para ser lo que se merecen se merecen más pero me quedo con eso ahí andan ahora pónganme las imágenes de los buses con las banderas rojineras en las calles de Managua esto es gracias a los amigos que siempre están colaborándonos aquí también van ahí lo llevaban para la avenida Bolívar y entonces este es por la esto es por el parque el dorado creo yo no no esto es por el por el puente el paraísito me parece a mi me parece a mi si creo que por ahí si por ahí el puente el paraísito y van entonces van para la van para la avenida Bolívar ahí los sentó Ortega e hizo un recuento una historia de lo que el frente sandinista ha hecho con el transporte de Nicaragua cuántos buses ha llevado cuántos buses llevó en los ochenta dime es una si este es el parque el dorado este es el semáforo el dorado vienen del Wemble van para van parlando para van buscando Tietorrey entonces hizo un cuento larguísimo verdad se sacó del baúl de los de sus recuerdos el cuento de los buses cuántos llevó en los ochenta en todas las etapas en todas las etapas este criminal ha demostrado que detrás de toda gran obra que él dice que hace hay un business hay un business y no es un invento mío les estoy diciendo que 35 mil por 300 son 10 mil 500 dólares ahí no más el caso que investigamos nosotros de Tecnosa las casas para el pueblo con fondos de Lins casas para el pueblo que bueno casas para la gente más pobre y ahí financiados por los asegurados sin preguntarle Chico López con Tecnosa agarrando billetales con las casas para el pueblo siempre hay un gran business es que si vos no lo ves así vos que sos transportista y estabas sentado ahí al frente de él es porque sos bien baboso y el cerebro te está funcionando muy mal pero bueno al margen de esto que es la entrada a mis comentarios sobre este tema aprovechó el el lavador de dinero traficante de armas también y de droga lo digo yo Pablo Escobar está en la historia registrado que llegó a Nicaragua en los años 80 bueno todos se saben ese cuento que todos ustedes saben este lavador de dinero traficante de armas y traficante de drogas de Ortega aprovechó para tergiversar la historia de lo que está pasando en el Perú lo peor amigos y amigas es que no se acordaba del nombre del presidente golpista ni del nombre ni del oficio no me creen acá está véanlo Perú un pueblo hermano Perú ahí han sembrado el terror la muerte simplemente porque el pueblo decidió elegir a un presidente de origen campesino un maestro de origen campesino que anda no gorra anda un sombrerito un hombre humilde humilde lo eligieron entonces empezaron en el congreso a buscar como derrocarlo y él tratando ahí de buscar acuerdos incluso despidiendo a compañeros del movimiento del partido que lo habían llevado a él a la presidencia porque los están el congreso estaba mandando a despedirlo simplemente dice miren como se lo olvidó simplemente dice porque los ciudadanos del Perú decidieron escoger un presidente de origen campesino entonces uno de los lisonjeros coprófagos que está ahí le dice viva Daniel dice y entonces lo aplauden pónganme el video por favor sin audio solamente para indicar el momento en el que pasa esto que les estoy diciendo porque él está hablando del presidente golpista del Perú pero a él se le olvida de quien está hablando o sea él sabe que es el presidente del Perú pero él no sabe ni se acuerda cómo se llama ni el oficio ahora déjeme el audio por favor ahora sí un campesino un maestro que siempre está ayudando con la memoria y después vuelve y dice un maestro porque le dice es un maestro le dice a Pedro Castillo entonces empezaron en el congreso a buscar cómo derrocarlo y él tratando ahí de buscar acuerdos incluso despidiendo a compañeros del movimiento se dan cuenta y miente este tergiversador profesional de la verdad que es Ortega porque él dice que el congreso decidió darle un golpe de estado al que dio golpe de estado que fue Castillo solamente les voy a para los que no saben los que no se acuerdan y los que no se quieren acordar voy a leer nada más parte del texto por el cual estaban pidiendo la vacancia es decir destituirlo por incapacidad moral era la última porque había habido dos intentos anteriores que no consiguieron los votos pero dice la fiscal Zoraida Ábalos abrió dos investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo en relación con casos señalados por el congreso relacionados con corrupción la primera de ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencia agravado y colusión y la segunda por los presuntos delitos de tráfico de influencia y patrocinio ilegal si bien debido a la inmunidad que la constitución le otorgaba Castillo el inicio de los actos de investigación quedó suspendido hasta que se culminara su mandato los hechos vinculados a supuestas irregularidades en licitaciones públicas y ascensos militares son investigados por la fiscalía anticorrupción es decir no es cierto que Castillo es un inocente un pobre hombre al que el congreso decidió asediarlo porque les cae mal porque es de origen campesino como dice Ortega un hombre humilde que es un sombrero verdad y que y que deslucía el tema o el cargo de la presidencia con sus locuras pero bueno los cargos ahí estaban no eran inventados y es que alguien se lo dijo hay que fregar a este ahora y vamos a sacarlo a este a este loco no es eso lo que pasó como Ortega dice no aguantan dice ver a un a un hombre que es humilde en la presidencia eso es lo que pasó Castillo estaba siendo investigado el congreso pide que rinda cuenta él llega dice cosas no convence al congreso vamos a la votación vamos a lograr los votos para que para que sea destituido Castillo sabía que sí que lo iban a destituir porque sabía lo que había hecho que estaba listo y servido pero Ortega dice que esto fue una cuestión que se le ocurrió a algunos congresistas peruanos que tienen serios problemas de clasismo y que por eso impulsaron las acciones en contra de Castillo dice entonces Ortega en esta parte que viene se trata de odio de clases oigan bien el resentido social más grande que tiene Nicaragua Daniel Ortega es resentido social y ese resentimiento que él guarda contra la oligarquía contra los burgueses contra los que tienen dinero cosas que tiene derecho el que hace buen negocio a tener dinero a él no le parece que sea bueno eso todo el que tiene capital para él es alguien que hay que verlo mal este es de los que explotaba a la gente este es de los que ha sacado provecho a a sus conexiones para hacer buena plata y ahora déjeme decirle este que que dice que el presidente de los pobres es el más millonario que hay en Nicaragua ni oíme ni Carlos Pela olvídate de Carlos Pela olvídate de 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 Ramiro Ortiz del Bampro olvídate de los Zamora de 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 la FISA olvídate de todo olvídate Juan Bautista sacasa todos esos se quedaron chiquitos y en que me baso ninguno de ellos ninguno de ellos de los que acabo de mencionar que son los más millonarios del país ninguno de ellos tiene en su bolsa más de cuatro mil millones de dólares no lo tiene no lo tiene y Ortega si los tiene la otra vez que estábamos con Octavio Enríquez en Enfoques habló de casi cinco mil de la ayuda que llegó supuestamente para Nicaragua de Venezuela y que Ortega agarró y se embolsó se la embolsó ahí no ha habido rendición de cuentas de ni un solo centavo de eso ahí no hay contraloría que pregunte ahí no hay auditoría social que funcione porque nadie se atreve a preguntarle Ortega un beck hiciste con casi cinco mil millones de dólares por eso digo el más millonario de todo hoy es el que dice que es el presidente de los pobres el resentido social de toda la vida un delincuente de generación en generación vino cometiendo delito tras delito y la deuda se paga con dinero de todos los nicaragüenses y el dinero se lo embolsó él un robo un robo monumental entonces aquí este resentido social de Ortega hasta aquí se acuerda del nombre porque le dijo se llama Pedro Castillo y es maestro no es campesino es maestro y dice él que lo tienen en la cárcel pero que a pesar de que lo tienen en la cárcel y que han querido consumarlo que dice él es un golpe de estado en contra del golpista Castillo dice que el pueblo se ha levantado verdad para defenderlo y para que vuelva la presidencia este que mató a 355 personas según la CIDH son más pero oficialmente el número que se maneja es el de la CIDH a nivel local e internacional este se queja por los 60 muertos y él mató a 355 es que es el colmo este tipo es el colmo el descaro cínico sinvergüenza malhechor escuchen simplemente ahí es el odio de clase el odio de clase no pueden ver a un campesino a un trabajador a un maestro humilde ocupando la presidencia para ellos eso es inaceptable y le empezaron a hacer la guerra y la guerra y la guerra hasta que le dieron golpe de estado y el presidente Pedro si Pedro es el nombre de él el presidente Pedro Castillo maestro del campo maestro rural ustedes habrán visto la foto de él es una persona sencilla humilde lo tienen en la cárcel lo tienen en la cárcel pero el pueblo se ha levantado y ha estado luchando todos los días los campesinos los trabajadores los maestros todos luchando ya van más de 60 asesinados en las calles en Nicaragua el pueblo se levantó en contra de Ortega estudiantes campesinos profesionales comerciantes ah pero ese levantamiento era malo porque era en contra de él y se queja por 60 muertos que ha provocado ese grupo de fascinerosos que siguen a Castillo verdad porque todo el mundo dice que sí efectivamente hay represión pero porque los fascinerosos están tirándole de todo de todo lo que pueden a los policías y voy de nuevo a lo del golpe de estado hasta que le dieron golpe de estado quien decide destituir a Castillo el congreso incluso con votos de su partido pero antes de eso Castillo en televisión nacional emite un comunicado en el que dice que se erige en el rey del Perú el nuevo rey Inca soy yo Pedro Castillo al carajo el congreso al carajo la corte suprema de justicia al carajo todo el mundo porque el que manda aquí soy yo es decir él decide romper con el orden constitucional del Perú y se convierte en un golpista y es por eso que el congreso incluso sus congresistas los de su partido deciden votar por destituirlo entonces es su partido el que se suma al de los opositores para que él sea sacado del cargo uno dos quien lo sucede Dina Boluarte quien es Dina Boluarte la vicepresidenta que estaba con él que fue en fórmula con él de izquierda también y que de acuerdo a la ley es a ella la que le corresponde asumir el poder es a ella la que le corresponde asumir el poder número tres es tan estaba tan claro Pedro Castillo de lo que estaba haciendo que es su escolta policial la que le impide ir o llegar hasta la embajada de México porque el fantoche de López Obrador ya le había otorgado la posibilidad o ya le había abierto las puertas para el asilo a él y a su familia su escolta policial recibe una orden de su superior le dice ese señor que va con usted es un delincuente ha cometido delitos tráigalo eso es lo que pasa no es que le dieron golpe de estado el que dio golpe de estado fue Castillo el golpista es Castillo porque decide alterar todo el proceso institucional ilegal del Perú para erigirse en el rey ah pero Ortega quiere victimizarlo y trata de cruzar un asunto que nada tiene que ver es un tema de un odio de clases no pueden ver a alguien humilde en el poder porque les molesta falso Castillo cometió delitos y por eso está preso y este delincuente de Ortega que ha cometido cantidad de delitos y crímenes de lesa humanidad se atreve a abrir las fauces para decir hay 60 muertos en el Perú por las protestas de un pueblo que tiene derecho a protestar y el pueblo de Nicaragua criminal hijo de la pecaminosa y el pueblo de Nicaragua al que vos mandaste a matar cuanto descaro y aquí viene le tenía que salir verdad el ataque contra los gringos donde están los europeos y los gringos hablando de derechos humanos insiste el congreso le dio golpe de estado el presidente legítimo y hasta su guardia le engatusaron para que lo detuviera y no lo dejara en libertad y ahora está injustamente preso escuchen por favor y me disculpan hay gente que no le gusta que ponga Ortega pero yo lo pongo casualmente para demostrarles como miente porque más de alguno puede pensar que lo que dice este cachafás este lenguarrás de Ortega podría tener algo de razón escuchen y que dicen que dicen los yanquis que dicen los europeos como que no pasa nada ahí no hay condena a los crímenes que se están cometiendo contra ese pueblo no hay condena no hay derechos humanos que hablen en favor de ese pueblo que está siendo asesinado pero que a pesar de que están lloviendo las balas siguen luchando siguen luchando y están reclamando que desaparezca el congreso porque el congreso fue el que le dio el golpe de estado junto con los militares al presidente Pedro Castillo presidente legítimo de la hermana república del Perú increíble ¿no? los gringos a los que se refiere Ortega y los europeos ¿a quién reconocen? a quien legítimamente dice la ley que está en el poder de inaboluarte porque eso es lo que dice la ley en el Perú ¿qué dice la ley? en ausencia del presidente es la vicepresidenta la que asume y la vicepresidenta que ahora la presidenta en funciones ha dicho y ha buscado de cualquier manera un acercamiento con los que están de revoltosos en las calles y no quieren quieren que se vaya quieren que el congreso se vaya es decir quieren hacer su su capricho para no decir la otra palabra que quiere hacer su ¿verdad? y entonces ¿qué es lo que le dice la presidenta? si quieren elecciones adelantadas en el 2024 pero mientras tanto párele hagamos una tregua no paran no paran porque están ahí los venezolanos están los enchufados del MAS de Evo Morales de Bolivia están los cubanos echándole leña al fuego porque lo que quieren es que Castillo vuelva eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir no va a ocurrir pero los gringos reconocen a Boluarte y acá en el congreso le han mandado cartas a Biden diciéndole eso a Ortega no le conviene mencionarlo le han mencionado le han dicho presidente Biden mientras esté la situación complicada con el Perú evaluemos la posibilidad de cortar apoyo financiero por lo menos mientras no se arregle lo han dicho a los congresistas eso no lo dice Ortega o sea no es que los gringos están desatendidos ni están desentendidos ni les vale madre lo que pasa en el Perú no es eso lo que está pasando no es eso lo que está pasando lo que pasa es que Ortega manipula tergiversa y vean ustedes en esta última parte y con esto cierro mientras en Nicaragua y fuera de Nicaragua nosotros gritamos libertad para los presos políticos libertad para los secuestrados políticos este anda gritando libertad para Pedro Castillo y reclamando que un delincuente golpista se ha vuelto a la silla de la presidencia solo porque él Maduro y el resto de enchufados del Castro Chavismo así lo creen y es que creen que son que el mundo les pertenece y que pueden ordenar lo que se les antoje están locos pero escuchen a Ortega libertad para Pedro Castillo libertad para los secuestrados de Nicaragua delincuente el delincuente es su voz y desde Nicaragua desde Nicaragua le manifestamos nuestra solidaridad al pueblo peruano que está defendiendo que ocupe nuevamente la presidencia porque él fue electo y el Congreso decidió destituirlo con la complicidad de los militares y por eso lograron meterlo preso él está preso así que nuestra solidaridad con el pueblo peruano nuestra solidaridad con el presidente legítimo del Perú Pedro Castillo y desde esta América Latina y Caribeña que hoy busca cada vez más entendimiento más acercamiento más unidad gritamos libertad para Pedro Castillo presidencia para Pedro Castillo que viva la unidad del pueblo peruano cuánto cinismo este delincuente cuánto cinismo este delincuente libertad para los secuestrados políticos de Nicaragua los secuestrados políticos que vos ordenaste que tu consorte criminal también ordenaron y los tienen como rehenes como moneda de cambio por el amor de Dios es impresionante la desfachatez de este criminal de esta sinvergüenza bandolero de Ortega antes de seguir recordarles que la familia multiservice de North Miami está esperando que usted se acerque a la 1085 del Northwest y la 119 calle fíjense bien ahí encuentran ustedes la posibilidad este es el edificio que ustedes tienen que buscar ahí está ahí encuentran ustedes los servicios de taxes para que en esta temporada de taxes ustedes lo hagan con la firma más responsable la más profesional y de la primera categoría una vez que presente usted sus taxes y está dentro de la línea que quiere patrocinar a un nicaragüense para que venga a través del paro humanitario ya con los taxes hechos la gente de la familia multiservice de North Miami le dice ¿sabe qué? usted tiene la capacidad porque sus taxes han sido presentados de manera correcta y cumple con los requisitos y es ahí donde usted va a obtener entonces el servicio gratuito de todo lo relacionado con el parol los documentos los van a llenar ellos se van a encargar mientras usted se toma una una gaseosa o se tira ahí un unas palomitas mientras ellos están trabajando usted tranquilo esperando que le llenen su parol humanitario ahí en la familia multiservice de North Miami pero además si usted refiere a una persona y esa persona hace sus taxes también con la familia multiservice de North Miami le entregan 50 dólares ahí nomasito 50 dólares y para rematarla está definitivamente el tema del doble chance de ganar vehículo la Chevrolet Silverado y el Chevrolet Impala estos dos vehículos pueden ser suyos ¿por qué? porque una vez que termina el proceso de los taxes usted se inscribe en la rifa y puede ser uno de los felices ganadores no creo que haya mejor y mayor oportunidad de hacer los taxes y de tomar una decisión como esta porque la familia multiservice está ahí ahí en North Miami esperando que usted marque el 305-995-5336 o el 786-606-6886 la familia multiservice en un solo lugar múltiples servicios especializados señor la dictadura planea un nuevo golpe en relación al seguro social escuchen bien esto en el documento que el FMI presentó el 27 de enero habla de la situación del seguro social que sigue siendo crítica escuchen lo que dice el informe en la página 112 en el mediano plazo el déficit fiscal global del país provendrá principalmente de los desequilibrios en las finanzas del sistema de seguridad social y de las empresas estatales en particular de energía y empresas de transporte de hecho se supone que el INSS seguirá recibiendo transferencias del gobierno ya que las discusiones en curso aún no han producido medidas acordadas para reducir el déficit del INSS en el presupuesto de la república amigos del 2023 se proyecta un déficit en el INSS de 3.572 millones de Córdobas tiene 10 años el INSS de estar deficitario 10 años ya es decir estos 3.572 millones de Córdobas superan las proyecciones que tenían para el año porque lo habían fijado el déficit en 2.516 es decir que el déficit fue de mil millones más del que habían proyectado para el año 2022 del 2022 al 2023 en el 2021 el déficit fue de 3.667 millones de Córdobas dice el documento del FMI las discusiones para reducir el creciente déficit en el INSS está en curso una posible medida es cambiar el mínimo de número de cotizaciones necesarias para reducir una pensión reducida que actualmente son 250 semanas como mínimo para poder obtener una pensión vean el desorden que ha habido en el tema de las pensiones reducidas en el 2014 las pensiones reducidas eran 29.314 casos de pensión de vejez reducida que sumaban que sumaban unos 51 millones de Córdobas anuales eso fue en el 2014 en el 2022 la dictadura ubicó las pensiones reducidas en 76.871 es decir de 29.314 que había en el 2014 a 76.871 el año pasado y este año se proyecta que van a subir a 80.830 los casos de pensiones entonces parecen apuntar nuevamente a subir el número de semanas para obtener la pensión reducida y aquí los afectados van a ser los adultos mayores porque al final ese es el objetivo de las pensiones reducidas que allá Porfirio García se encargó de enlodar eso la lucha de Ocupa fue enlodada por este señor que era un un alfil de la dictadura en la lucha del seguro social pero vean ustedes muy pronto dice el FMI van a tomar una decisión porque el déficit es brutal nuevamente nuevamente 3.572 millones es el déficit y recuerden que la crisis de Nicaragua estalló casualmente por el tema del seguro social porque que le querían meter 5% de impuestos entre comillas a los adultos mayores y ahora vienen nuevamente buscando cómo afectar a los asegurados a los pensionados porque ha habido un desorden en el tema de las pensiones reducidas y quieren hacérselo pagar a los que son dueños del seguro social casualmente que somos los nicaragüenses antes de ir a la pausa y venir como invitado les decía en la entrada del programa que los nicaragüenses están durmiendo en las calles en Costa Rica en espera ahí cerca de migración de ser uno de los 50 cupos que a diario entregan para quienes quieren solicitar refugio una situación dramática la que está viviendo los nicas allá y las medidas que tomó la administración de Rodrigo Chávez han tenido ya un impacto del que hablaremos más adelante con nuestro invitado el ex subdirector de migración de Costa Rica ¿verdad? Dagger Hernández antes vean ustedes este reporte de la voz de América que indica la situación de los nicas allá en Costa Rica Es medianoche y muchos llevan hasta tres días durmiendo en los alrededores de la oficina de la unidad de refugio de la dirección de migración de San José son nicaragüenses que salieron de su país en busca de refugio Uno viene a aguantar frío trasnocharse aguanta hambrito también porque aquí como usted ve trae lo poco pero ya va pasando las horas uno va consumiendo lo poco que trae el agüita la comidita que uno trae y así toca amanecer acá y aguantar hambre aguantar frío Deciden llegar con varios días de anticipación porque las autoridades migratorias únicamente otorgan 50 cupos para las personas que buscan una cita para solicitar refugio en el país centroamericano Y que la fila es tan grande y cada día más gente y que lo están tardando un poquito lo que es la solicitud de los papeles que ocupamos para así poder trabajar en el país Por ejemplo si yo voy a la clínica yo sé que hay una cierta cantidad de fichas pero yo no me voy tres días antes a hacer fila me voy el mismo día en la mañana Esther Núñez es la coordinadora de la unidad de refugio de la dirección de migración de Costa Rica y explica que únicamente tienen capacidad para otorgar 50 cupos debido a que hay miles de solicitudes desde el año 2018 que fueron realizadas en línea y que actualmente son atendidas De manera que en este momento no tenemos capacidad de aumentar esas listas Conforme vayan bajando las citas que teníamos ya programadas anteriormente obviamente vamos a empezar a abrir más cupos de los que se presentan diariamente Hace unas semanas el presidente Rodrigo Chávez aprobó dos decretos que eliminan las citas en línea o por teléfono con la intención de reducir la migración de nicaragüenses por razones económicas De acuerdo con las autoridades costarricenses de los más de 200.000 solicitantes de refugio político un 90% son migrantes económicos Donaldo Hernández Voce América Terrible 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 lo que pasa en nuestros con nacionales en espera de un cupo hasta 5 días incluso haciendo fila unos pierden el trabajo porque piden permiso para 2 días avanzan en la fila y 2 días después no han llegado al punto de conseguir su cupo y cuando llaman al trabajo para decirle que si pueden darle un día más dicen no puede si no viene hoy simplemente lo perdió perdió el trabajo por conseguir su cupo de refugiado son cosas dramáticas medio comen los que pueden comer algo hacen sus necesidades al aire libre ahí en los alrededores es una cosa que duele muchísimo el reporte de la voz de América de nuestro colega Donaldo Hernández pero es una realidad y de eso vamos a hablar más adelante con nuestro invitado Daire Hernández ex director de migración y extranjería de Costa Rica quien nos va a acompañar luego de la pausa para hablar de las medidas de la administración de Rodrigo Chávez y el impacto que han tenido en la vida de los nicaragüenses allá en Costa Rica pausa ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos no puede faltar ese